Luego de que padres de familia hicieron llegar a Noticieros Garza Limón un video en el cual evidencian mediante un reclamo a la maestra el que les tape la boca a los niños con cinta canela en la escuela primaria Amado Nervo en el municipio de Nuevo Ideal y que la maestra acepta haberlo hecho, el director de educación básica José Luis Sotogamis expuso que se hará la investigación correspondiente y se sancionará a la maestra por el exceso cometido. Mire, oficialmente nosotros no tenemos el reporte dentro de la propia secretaría, aun sin embargo si así fuera, bueno lamentablemente no está permitido de ninguna manera una situación de esta naturaleza dado que el profesor está preparado para aplicar una metodología, una didáctica adecuada que permita conducir y orientar adecuadamente a sus alumnos pero no llegar a situaciones de esta naturaleza que en todo momento, bueno pues no son agresiones para el niño y que desde luego nosotros como secretaría no permitimos en principio porque además no está dado en ningún espacio esta naturaleza en todo lo que tenemos de pláticas con los profesores, los supervisores, con sus propios docentes para que dentro del consejo técnico escolar se vean cuáles son las situaciones que tenemos que llevar para los niños que implican alguna situación de carácter especial para brindarles esa atención con el personal especializado que tenemos, pero desde luego que no está permitido ningún, si así fuera, que desde luego yo inmediatamente habré de estar muy pendiente de ello para que nuestra estructura lo revise, lo analice y desde luego que se vea hasta donde hay una situación de culpabilidad o de la actitud de la profesora o del profesor a efecto de que se corrija lo necesario y bien pues que se haga credor a lo pertinente dentro de lo que la propia norma establece donde no está permitido este tipo de situaciones para los alumnos en ningún momento. Oficialmente no lo tenemos, bueno en este momento yo me doy por enterado y le pongo atención de inmediato porque si es motivo de atención con mucho cuidado, de manera muy específica por lo delicado que implica porque no se debe permitir en ningún momento esto, esto está totalmente fuera de lugar dado que todo profesional de la educación sabe qué hacer con este tipo de circunstancias de inquietudes de niños entonces de ninguna manera habríamos de permitirlo y desde este momento yo doy indicaciones a efecto de que la estructura educativa me pase un informe completo de cómo está esta situación y bueno de existir, desde luego que habríamos de aplicar lo correspondiente, lo que se establece y que todo profesor sabe cuando se incurre en una situación de esta naturaleza. ¡Gracias!